o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo iniciar sesión en google mix o cómo registrarse o cómo crear una cuenta en google mix de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a la aplicación de google mix ok y cuando estemos aquí dentro nos va a parecer bienvenido a mic lo que vamos a hacer es darle donde dice continuar dentro de cuando le demos en continuar nos dice permite que me tome fotos graves de debilidad en permitir luego permite o permitir que me grave audio permitir entonces acá nos va a aparecer en nuestro correo electrónico que tenemos agregados en nuestro teléfono celular si por ejemplo este quieres iniciar sesión con otro correo pues le das donde dice agregar cuenta de allí te va a pedir el nombre del correo y la contraseña entonces en mi caso ya yo tengo los correos agregados y lo que tengo que hacer es seleccionar uno de los correos entonces acá de esta manera e iniciado sesión en google mix de una manera muy rápida y sencilla así como lo están viendo es muy fácil y sencillo hacer estos pasos